Esto es un especial del Divino Redentor, El Mezquitito, en exclusiva por Radio Cristo Rey. Aquí tenemos ante nosotros la imagen amadísima del Cristo del Mezquitito, el Señor del Mezquitito, pero que también ya tuvo el nombre de Divino Redentor en 1913 por el Señor Obispo Valverde y Telles. Así decretó él que se le llamara ya no como el Cristo del Mezquitito, sino Divino Redentor, que luego después ya cuando se fundó como parroquia, patrono de esta parroquia, conservó ese título, Parroquia del Divino Redentor. Esta imagen mide 80 centímetros de largo. No se conoce exactamente su origen. El Señor Sandoval, él decía que esta imagen fue donada por el Beato Sebastián de Aparicio, en sus correrías que tenía él como fundador de caminos, carreteras. En uno de esos viajes, decía el Señor Sandoval, que de acuerdo a algunos testimonios que conoció él, habría sido una donación o una herencia de este Beato, que era también casi con olor de santidad, un hombre muy generoso, que le gustaba y luchaba mucho por la comunicación entre los pueblos y el compartir la cultura entre las personas. Bien, pudo haber sido, de acuerdo a la idea que tenía el Padre Sandoval, que esta imagen la obtuvo una persona llamada Rey, con las letras mayúsculas Rey, y que en 1611 le puso algunos de los elementos, las cantoneras que están en los extremos de la cruz, y en la parte superior, allí está inscrito el nombre de Rey, y en el año de 1611. Se entiende entonces que el propietario de esta imagen, que la obtuvo, después desapareció por unos 200 años. ¿Dónde estuvo? Pues en alguna casa, en alguna propiedad, aquí en las afueras de León. Ya cuando se fundaron los barrios de Santiago, de San Juan de Dios y de La Paz, también se fundó este barrio del Señor del Mezquitito. Y para entonces ya se hablaba de la existencia de esta imagen, pero ya no en manos de aquella familia, sino en una capilla sencilla, como ya lo había comentado, de una sola nave y de adobe, más o menos en este lugar en el que nos encontramos. Habría un espacio quizá de atrio, de aquí hasta la calle Pedro Moreno, de espacio, espacio de campo, como de atrio de esta capilla. Pero sí tenía un árbol mezquitito en la cercanía de la calle, y por eso le llamaban el Cristo del Mezquitito. Bien, entonces esta imagen estuvo aquí en aquellos años, ya para cuando se fundó la diócesis en 1864. Poco después, en los archivos se habla de que se celebraba la Santa Misa en esta capilla. Se pedía permiso a un obispado y se tenía misa diaria. Por tanto, a la segunda mitad del siglo XIX, se cuenta de la existencia de esta imagen del Señor del Mezquitito, aquí en esta capilla, muy venerado y también frecuentado por las personas que ya vivían en esta parte de la ciudad de León. Esta imagen, pues es muy hermosa, está con una actitud sufriente, con los ojos abiertos, Jesús todavía casi muriendo, pero inspira una gran piedad, una gran piedad hacia aquellos que la observamos. Tiene también algunos elementos de plata en su cabeza y también en la parte laureola. Esta imagen, entonces, pues tenía su sendal, últimamente ya no se le ha colocado, e igual también tenía su cabellera. No sabemos, desapareció aquello, los sendales y tenemos algunos en existencia para ponérselos. En fin, esta imagen, pues como decía, ha sido muy venerada en este barrio y tiene unas en su cruz de madera, se nota claramente que se le extendieron sus extremos para, pues con la finalidad de sentarla en alguna base en algún tiempo. Ya después, cuando se le hizo este retablo por el Señor Sandoval, se incrustó aquí en esta parte central del altar, de este altar. Ya después se le puso esa parte de madera dorada, con un nuevo adorno que se quiso poner y estos palmarios que se encuentran aquí al frente. En fin, es una imagen pues muy, muy venerada, muy apreciada aquí por este pueblo. La parroquia del Divino Redentor, pues como decía, ya tiene más de 40 años y ha tenido ya varios párrocos. Se ha ido forjando con grupos parroquiales. Aquí se da la catequesis, se tienen varios grupos como es el movimiento neocatecumenal, el grupo de Maús, se tiene también algunos coros, pastoral juvenil, se tienen también la archicofradía últimamente que se ha fundado y así varios grupos pues que trabajan en esta parroquia llamando siempre a los laicos a participar en los apostolados, en el culto divino, en la evangelización que generalmente llevan todas las parroquias. Entonces, un elemento también importante vamos a comentar enseguida. Estamos aquí en la capilla que construyó también el señor Sandoval, que tenía como objetivo el servicio a los ejercicios espirituales que él pensó a organizar en este lugar, en esta parroquia, bueno, en aquel entonces el Templo del Mezquitito. Para los obreros, para hombres especialmente, eran estos ejercicios. Así que él construyó esta capilla a un lado de la sacristía en la parte interior. Obtuvo él estos terrenos al lado derecho del templo, bueno, de frente al templo es el lado izquierdo. Obtuvo estos terrenos donde se construyó la notaría, las habitaciones del sacerdote y algunos salones y después una parte especialmente para los ejercicios. Dentro de este terreno, de este predio, construyó entonces esta capilla con puerta hacia la sacristía. Esta capilla, como decía, tenía esa finalidad, atender a los ejercitantes, aquí celebrarles la liturgia, dar las pláticas correspondientes a los ejercicios que organizaba en la Semana Santa. El historiador José de Jesús Ojeda Sánchez dice él que aquí también hubo otro altar muy bonito, semejante al altar que se encuentra en el Templo del Señor, del Mezquitito, del Divino Redentor. Pero, pues como vemos, desapareció. No sabemos cuál fue su paradero de aquel altar, con su retablo semejante, bonito, bien labrado en cantera, de los diversos tipos o colores de cantera, era semejante al altar, al altar o al retablo que está ahí en el templo. No sabemos dónde habrá quedado, pero aquí había también un altar. Aquí en este mismo lugar de la parroquia del Divino Redentor, al fondo tenemos la construcción que también realizó el señor Sandoval, Fidel Sandoval Ponce, señor canónigo, para los ejercicios espirituales. Esta construcción que él conformó, como vemos al fondo, con arte, sus ventanas, su puerta central, e incluso en el interior tiene también unos pilares, también en cantera. Se ve, pues que este sacerdote, pues tenía mucho gusto por el arte, y aún cuando fueran interiores, de todas maneras procuraba él adornar con belleza estos lugares. Bien, esta casa de ejercicios tiene cupo para 80 personas aproximadamente, con dormitorios, dos dormitorios, con sus baños, sus regaderas, tiene su comedor, su cocina y algunos otros anexos. Bien, en este lugar, entonces, que data de 1938, sería como el primer año en que realizó los primeros ejercicios el padre Sandoval, hasta su muerte, 1938, o sea, cinco años después que empezó él a construir aquí, ya tenía la disponibilidad para hacer sus ejercicios espirituales a los cinco años. Ya después que murió, se continuaron los siguientes párrocos realizando ejercicios continuamente. Hasta la fecha, solamente horas se tuvieron que suspender por la pandemia. Ya después, el padre anterior a un servidor, el señor cura José Valadez Pacheco, hizo todavía algunas construcciones, algunos salones, baños, y aquí en los anexos, también algunos cuartos para los directores de los ejercicios espirituales y algunas otras construcciones importantes, necesarias, para la realización de estos ejercicios. En fin, un lugar históricamente muy importante, del cual tienen muchos recuerdos, muchos hombres, muchas personas, varones, que han participado en estos ejercicios y todavía hoy siguen preguntando y están al pendiente de seguir participando.